En los aeropuertos de Nueva York, la gente se venía quejando porque les hacían pagar dos o tres veces el precio de un producto. Por ejemplo, tú te comprabas una cerveza y te costaba hasta 28 dólares y decía la gente, no, espérense, ¿qué va? Entonces, por eso las autoridades anunciaron medidas para que nada se venda por encima de los precios que usted encuentra en la calle o con un recargo máximo del 10%. También exigen que los vendedores tengan opciones a menor precio en el menú y que avisen a sus clientes que pueden quejarse de posibles sobreprecios. Así que si usted está allá, ve un precio que no le parece razonable, puede denunciarlo a través de las redes sociales etiquetando al aeropuerto correspondiente. Por ejemplo, arroba JFK Airport y entonces dices, oye, esto me parece una papita de tres dólares, me las están vendiendo en 15. Claro, y es que yo leía los comentarios y decían muchas veces que comer es una necesidad básica y cuando estás dentro de un aeropuerto tienes que comer, no es un lujo, evidentemente, no puedes salir. Entonces, qué bueno que Nueva York haya hecho esto y que muchos más sigan el ejemplo. Sí, con lo caro que es Nueva York. No, muy caro, imagínate. Pero es extremadamente caro. Pero que sigan en todos porque no es el único aeropuerto en la única ciudad. Por eso se vienen para acá, para Florida, ya dejen de venirse para acá, que hay mucha gente acá, váyanse para allá, aquí hay cocodrilos, hay acá, y osos. Gracias. 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 Gracias.